Ya comenzó, cáigase de la cama con Fernanda Tapia. Comienza el día en la cama con Fernanda Tapia. ¿Cómo están, zánganos y zánganas? Sean bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos, bienvenidas a todas las vocales que me cuentan. Oiga, pues yo ayer dije, ¿cómo? Pues con todo y paticoja vamos a ir a ver a los Reyes Magos y nos lanzamos, por ejemplo, a la Alameda del Sur, que siempre es muy animada eso en cuanto a eso de pachangas, ¿eh? Pero, no saben, había una feria completa de juegos mecánicos, así hasta con Rueda de la Fortuna grandotota. Estaba toda la zona de juegos de destreza, ya sabe que atínele, que atínele acá con el dardo al globo, con buenos premios. También estaba, ¿qué había, qué había? Ah, pues la zona de la tragadera, que por cierto tiene mucha fama en ese lugar. Había unas brochetas de carne, pero de carne, ¿eh? Sí, porque hasta le convidaron un perrito, entonces yo dije, ah, pues no es de perro. Bastante olorosas, sabrosas, antojables. Los clásicos elotes, eso sí, me querían dejar ir uno a 70 varos, que porque era el último cacahuatzincle del desierto y estaba congelado. Le dije, no, pero ese puto le va a dar 70 varos por un mendigo el lotito. Y claro, las fotos con los santos reyes, que este año están a 200 murlacos, pero eso sí, había que escoger la mejor escenografía. La mayoría estaba yendo por la de las pirámides y los elefantes, pero sí estaba realta. Yo dije, no, hombre, me ando trepando al elefante y pa' qué te digo, me baja de la colita. Oiga, vamos a platicar de esto y mucho más, pero al ratito. Ahorita les tengo una súper entrevista con Alexis Ortiz, periodista de La Lista, porque México romperá récord por violación a derechos humanos cometidos en 2023. Ahorita nos platica de esto nuestro querido Alexis. Bienvenido, muy buenos días. Hola, Fernanda, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo te encuentras? Gracias por el espacio. Al contrario, me encanta verte, lástima los temas, carnal. Oye, a ver, cuéntanos, porque la CNDH abrió 15,616 expedientes por violaciones a derechos humanos en 2023. Oye, y de por sí andaban paticojos, no podían chambear, ¿no? A ver, tú cuéntanos todo este asunto. Así es, Fernanda, pues te comento que justamente el récord que se tenía sobre expedientes que la CNDH abría por violaciones a derechos humanos era en 2022. En 2022 se abrieron 15,942, pero en 2023, entre enero y septiembre de 2023, se abrieron 15,616. A estos todavía faltaba sumarles los de octubre, noviembre, diciembre. Hay que tomar en cuenta que en 2023 se abrieron en promedio alrededor de 57 expedientes cada día por casos de violaciones a derechos humanos. En esto me refiero a casos de negligencia médica, de detenciones arbitrarias, torturas, asesinatos también en algunos casos o muertes en los que están relacionados funcionarios públicos federales. Entonces, la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene todas estas investigaciones y como tú dices, pues en algunas ocasiones se ha puesto en entredicho la eficiencia que tiene la Comisión Nacional para investigar. Hay que recordar que estos expedientes se investigan y la CNDH emite recomendaciones a las dependencias federales. Sin embargo, estas recomendaciones en algunas ocasiones se pueden tardar años, ¿no? La CNDH puede tardar uno o dos años en emitir estas recomendaciones y, bueno, ahora con esta saturación de trabajo podría ser incluso mayor el tiempo, como tú bien dices, pues en el caso en que la Comisión pueda resolver todos estos asuntos. Me preocupa, por ejemplo, ¿qué consideramos una violación al derecho humano? ¿Cualquier crimen? No, porque, bueno, podría ser tomado como tal. Está acuartando nuestros derechos o cómo deciden en la Comisión que sí les toca a ellos, vamos, y que van a leer. Ahora sí que van a abrir su carpeta, aunque yo creo que tendrían que hacer una secretaría de la carpeta porque las carpetas luego no llegan a ningún lado. Así es, Fernanda, pues sí, justamente la Comisión de Derechos Humanos Nacional recibe, pues a lo largo del año, miles de expedientes de queja por parte de personas que consideran que, pues alguna autoridad ha vulnerado sus derechos humanos, pero bueno, la CNDH va depurando y va analizando, y al final es como se toman en cuenta en 2023, estas 15,616 expedientes que están pendientes todavía de investigación. Básicamente, como te comentaba, pues la CNDH inicia estas investigaciones cuando hay indicios de que sí se ha cometido una violación a derechos humanos que puede ser desde distintos factores, ¿no? Incluso, por ejemplo, vemos que hay casos en los que se considera una violación a derechos humanos que la Secretaría de Bienestar, pues se tarde en atender a personas adultas mayores, por ejemplo, se da mucho eso, se tarde en atenderlos en la entrega de sus becas. O en casos más graves, pues ya tenemos los casos de tortura o los casos de detenciones arbitrarias por parte de fuerzas armadas, o en algunos casos que esto le toca más bien a las comisiones de derechos humanos estatales, les toca la investigación de las detenciones arbitrarias cometidas por policías estatales. Entonces, en el área médica también podemos tener la mala atención por parte de autoridades como el IMSS o el Issste. Esas serían algunas de las tipos de violaciones a derechos humanos que podrían estar sufriendo. Normalmente son por parte de representantes de la justicia, del gobierno, de la ley, o también pueden ser cometidos por algún particular. Fíjate que, pues sí podrían ser cometidas por algún particular, pero en este caso la Comisión Nacional de Derechos Humanos solamente investiga abusos cometidos por autoridades federales. En los estados incluso tenemos 32 comisiones estatales que investigan los abusos cometidos por autoridades estatales. Entonces, pues las violaciones a derechos humanos cometidas por el sector privado, digamos que ahí tenemos una cifra negra porque no hay una forma de medirlo. Y lo que comentabas respecto a qué autoridad son las que más cometen, sorprende que el sector salud es donde más abusos y violaciones a derechos humanos se cometen. El Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, desde el 2012 que la CNDH hace públicos estos casos, se encabeza siempre la lista de expedientes por violaciones a derechos humanos y en muchos casos, pues es casos de negligencia médica. Y bueno, pues también hay que tener en cuenta que el IMSS atiende alrededor de 400 mil personas cada día y pues eso expone más a esta institución. Oye, ¿y conocen los resultados ustedes de esos que levantan actas por negligencia médica? ¿Cuántas resultan ser ciertas? Pues no, no hay una estadística. Los expedientes de la CNDH, estos 15 mil 616 que se abrieron en 2023, pasan a un periodo de investigación y la comisión es la que al final pues determina ¿de cuántas de estas sí se van a emitir recomendaciones? Como te comentaba, pues las recomendaciones que emite la CNDH luego de hacer estas investigaciones pueden tardar procesos de años, ¿no? De uno o dos años e incluso hasta más. Es por ese motivo que incluso en 2000, ahora en 2024 o en 2023 veíamos pues que la CNDH emitía recomendaciones de casos que pasaron en 2012, 2013, 2014, entonces pues sí es importante que la comisión agilice estos procedimientos porque se comete una violación a derechos humanos y entonces las familias o la misma persona que ha sido víctima pues tiene que esperar años, ¿no? Para que se resuelva su caso y para que le sea reparado el daño o le sea atendido por parte de la institución que cometió algún tipo de abuso. Oye, ¿pero llegan a la reparación? Bueno, pues fíjate, en México tenemos lo que es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que es una institución federal que está encargada de atender justamente lo que son las reparaciones integrales de violaciones a derechos humanos en este caso de autoridades federales y bueno, ahí sí te podría comentar que es una institución que está más superada porque tenemos que, a lo mejor, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas tiene, sin exagerar, unos 200 abogados, 200 médicos para atender a miles de personas que han sido víctimas de violación a derechos humanos. Entonces estamos hablando de que en ese tema de la reparación del daño si bien la Comisión Nacional y las Comisiones Estatales de Derechos Humanos emiten recomendaciones y se ordena a las dependencias pues hacer una reparación económica, hacer una reparación de atención psicológica por ejemplo, pues en muchas ocasiones las instituciones que están especializadas las Comisiones Ejecutivas de Atención a Víctimas sí están superadas por el poco personal y el poco presupuesto que tienen. No tenemos cifras de eso, de cuántas sí llegan a la solución. No, la verdad es que en México pues no tenemos una estadística lo que se tiene son estadísticas de las Comisiones de Atención a Víctimas no sé, por ejemplo, la Comisión Ejecutiva, recuerdo que hasta el año pasado eran alrededor, me parece que de 30 mil o un poco más personas que estaban esperando su reparación integral del daño sin embargo, pues te digo, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas solamente cuenta pues con algunos médicos y abogados que no se dan abasto para atender a la cantidad de personas que sufren abusos y bueno, sí sería importante, como dices, no tener estas estadísticas para ser medible cómo se está atendiendo a las personas y a partir de estos datos mejorar en lo que se está fallando. Si no, les estamos volviendo a pisotear los derechos humanos, ¿sí me explico? Van, levantan un acta y nadie los pela, pues eso es muy angustioso y muy grave, compañero. Qué difícil, ¿eh? Qué difícil situación. Así es, por ejemplo, el año pasado hay una organización se llama Ideas en diciembre publicaron un informe sobre casos de desaparición de personas en los que en muchas ocasiones pues están involucradas autoridades federales o estatales y en este informe se indicaba que luego de la desaparición de un familiar por ejemplo, las personas reportaban, el 80% de 200 personas encuestadas reportaron pues que su salud se veía mermada, ¿no?, por la desaparición de un familiar entonces estamos hablando de que estas violaciones a derechos humanos pues sí afectan la salud y la vida de las personas y pues es urgente, ¿no?, que el Estado mexicano también se haga responsable de esta parte. Ay, Dios. Compañero, sus redes, la página de La Lista, ¿cómo podemos consultar más a fondo estos números? Adelante. Sí, Fernanda, pues nosotros nos pueden encontrar como lalista.com en nuestro sitio web y como La Lista News en nuestras páginas de Twitter y de Facebook ahí pueden encontrar más información de esta nota que se publicó el martes y más información. ¡Gracias, Alexis! ¡Un abrazo! Muchas gracias a ti, Fernanda, que tengas un muy buen 2024. Iguanas, ranas, pues, no, pues, sabiendo esto, levantas un acta en derechos humanos y de aquí a aquí. Exacto, exacto, hice una seña, mira, bien clarificante la compañera. Exactamente, ni corta ni larga. Ni larga. Se las hace larga. Y puras notas regachas le traigo, hija. No, yo traigo una linda, madrina. No, déjeme una fea para que le guste con la linda. Ah, entonces échele, échele a la fea. Mire, pie izquierdo. Un papá y su chavito murieron calcinados en su tapicería en San Mateo. No esté jugando. Padre joven, 37 años, y el morrito de cuatro. No, cierto. Se durmieron adentro de su negocio, que es una tapicería. Bueno, era. Era. Y se dice que mientras dormían, algo se encendió. Y esto incendió el lugar. Ah, caray, pues, ¿cómo que algo se incendió? Pues, todo es inflamable adentro de una tapicería. ¿Qué búscale, qué no? A menos que hayan prendido la veladora de las de las siete potencias. La tapicería se convirtió en un infierno allá en la colonia Álvaro Obregón de San Mateo Atenco. Ay, pobrecitos. No, qué gacho. No, qué cosa más triste. Por eso hemos dicho en estos días, madrina, no prendan velas, no dejen árboles encendidos, series. Veladoras, eso nunca, ¿eh? Ya venden ahora la velita de Pilita. La neta. Ya, si es mucha su fe. A ver, síguele. Si es demasiada su fe, como doña Paris Hilton, que era demasiada su fe, que dijo, no, yo voy a tener a mi hijo y al alá. Pero no es lo mismo tener al hijo de Adeveras que tener al hijo nomás. Ya, mentira. Se aventó un show que, usted nomás imagínese, de telenovela. Resulta que Paris Hilton sí tuvo por fin su bebé, pero ella no tuvo el bebé, fue vientre alquilado. ¿Por qué? Pues porque, pues no quería perder su figura, sobre todo el figurín. Entonces, el show no fue ahí, sino que se volvió viral en las redes sociales ayer, porque en la cama del hospital, o sea, una cosa chula, como si ella hubiera tenido al bebé, se puso su sombrero. Bueno, bueno, debe de ser algo muy impresionante, hasta como para no parirlo, pero sí te pega. Por eso se llama Paris Hilton, yo creo. Paris Hilton. Pero sí tuvo al hijo. Se volvió viral en redes sociales las críticas que se le fueron con todo. Ya saben que si no tuvo el hijo, entonces para qué hacer la jalada, que da, que no sé qué. Aunque en todo momento se dice que acompañó a la mamá, pues que sí, realmente se aventó el show de tener el hijo. Pero la mayoría puso fingiendo que diste a luz, te ves muy mal. Así le dijeron. Es que hasta la llevaban en silla de ruedas. Cada quien su agasajo, ¿no? Cada quien su agasajo. La llevaban en la silla de ruedas y todo. Esto además es de impresiones, porque se me hace que luego la hormona le pega, ¿sí o no? Yo creo que sí, porque además de que ella dijo que estaba muy sintiéndose realmente mamá del bebé, aunque la mayoría se burlaron, le dijeron que eso no puede pasar, pero ella dice que por estar cerca de la mamá, que fue la que gestó a este bebé. Si las hormonas flotan, chato, luego andan sintiendo antojos hasta los señores y no por un beso o algo. La hormona flota. Ah, carajo. Entonces, pues yo no me acuerdo lo que no me importa, ¿verdad? Si la señora quiere así vivir su maternidad, pues muy su gusto. Así es. Y subió las fotos a redes sociales y pues toda la bola se le fue encima. Ay, pero es que la opinología en este país siempre pasa, ¿no? Ay, qué envidioso. Les da envidia. Esa es la verdad. Oiga, y luego otra, otra, sí, grave, grave. Échale. Es que como estos no tienen de esas notas allá. Madres, ah, no. Pues andan opinando de la pobre de la Parir Hilton. La neta, sí. Eh, bueno. Desde envenida. En el Edomex, el crecimiento de la violencia ya está haciendo pensar en que vuelvan las autodefensas. Ah, carajo. Sí, y allá la cosa es un poco compleja porque acuérdense que allá ha habido hasta narcoguerrilla y bueno, está difícil. Allá no tienen moder. Específicamente la cosa se ha puesto color de hormiga en Texcaltitlán. Podría ponerse peorcito, ¿eh? Peorcito. Luego de que sus pobladores emboscaron y asesinaron a miembros de la familia michoacana que les cobraban derecho de piso. Exacto. Ya no se dejaron. Ya empezaron los de la familia michoacana a vengarse dándole levantón a jovencitos y jovencitas. Exactamente. O sea, andan desaparecidos. Pero imagínense que empieza el relajo como en Guerrero o en Michoacán. No, cállese. Que, bueno, en el Michoacán, acuérdense que luego algunas de las autodefensas luego resultó que no, que sí eran del narco. Como los Viagras. Exacto. Que fueron los que mataron a Don Hipólito Mora. El americano que le mató primero el hijo a Don Hipólito. Y todo se supone que eran autodefensas. Y te acuerdas que hubo un güey ahí que lo mandaron a arreglar. Según. Y que no arregló ni maíz ni tronando los dedos el virrey castillo. Ey. Él les quitó las armas a las verdaderas autodefensas y se las dejó a los que luego se supo que eran narcos. Banchadito, eh. Ah. Banchadito. Entre eso y que amanecieron justamente la carretera muchos a Michoacán con los, estos, ¿cómo se llaman? Los que les rompen las llantas, Montachocas. Ah, los monstruos o los que verá llantas o los. Exactamente. Nota de hoy en la mañana también fue esa Madrid. En el camino de rumbo a Michoacán están a. Camino de Michoacán. ¿No? Y pueblos que voy pasando. Ah, no. Entonces iban las, los camiones de carga. Y claro, y les revientan las llantas. Y ahí les revientan las llantas. Qué manchados. Y obviamente muchos dijeron que la madrugada. Algunos se prestan para el asalto, otros para el secuestro, pero pues vamos chido. Y otros para llevarse a los migrantes. Ya regresaron. Éxito, vamos bien. Ya regresaron a los 31 migrantes. Pero le tuvo que entrar todo mundo, la Guardia Nacional. Yo creo que hasta la NASA andaba ahí. Ah, carajo, ¿hasta la masa? No, no la masa, la NASA andaba ahí con el telescopio para ver por dónde los traían. Qué gacho. Sí, qué gacho. Oiga, y otra cosa también. Este, un chavito ahí en el Edomex se rehusó a que le bajaran su nave. Todavía hubieran sido las naves, pero su nave, bueno. Las naves como quiera que sea. No, mano. Y no lo lograron, pero lo balearon. Lo balearon, gacho, mendigo. Qué gachos. Qué desgraciados. Y les repito, sí, ya llegó esta vía crucis de caravana migrante a Mapastepec. Y bueno, pues ya los trataron bien. Ya hasta les dieron su visa por un año aquí. Ah, qué bueno. En México, visa humanitaria. Muy bien. Pues por lo menos después del sustazo, Nimo, que lo estuvieran esperando otros tres meses ahí en la frontera, como luego les hacen, ¿verdad? Diría yo. Oiga, y se alarga. ¿Quién? Se le alargó. ¿A quién se le alarga? El periodo para inscribirse para la beca de educación básica. Ah, qué bien. Todavía alcanzan a inscribirse durante enero, pero no le den largas, porque luego se quedan sin su beca y la verdad es una alarga que se hace falta. Largas las quincenas. Acuérdese que hay que tener a la mano curve del niño, niña, comprobante de domicilio, teléfono, correo electrónico y hay que estar pendiente de todo, del teléfono y del correo electrónico. Porque pueden ir. Y le dejan aviso con la señora de la tiendita. Usted ahí. Su propina para que esté bien atenta. No se haga, no se haga. No hay que perder esta oportunidad hoy, sobre todo porque se está entregando en zonas de media y baja marginación. Eso está muy bien. Pues hace falta. Igual que la liviana que le dieron a los abuelitos, acuérdese que ahora ya les dieron el doble. Ay, se imagina. Ay, también a usted le gustaría que le dieran el doble, ¿verdad? A mí que me dieran el doble. Ahorita venimos, ahorita venimos. Estamos de vuelta en Caigase de la Cama. Ay, estamos rete contentas. ¿Por qué? ¿Por qué? Sobre todo aquella. Compórtese, ¿eh? No vaya a pellizcar al invitado. Cállese. El doctor Jorge Escandón. Papas. Jorge para los cuates. ¿Cómo estás, Jorjito? Jorjito para la banda. Además, trayendo la representación y el saludo de todas, todos, todes allá en Corenader. Muchas gracias. Hola, buenos días. Oiga, y nos trae miedo más. Hasta me dijo, tenga para que se eduque. Ahí está. Todos los resultados del programa Altepetl. Pero vámonos por partes. Yo sé que es muy temprano. Como ya que el descortizador. Muy temprano, hasta en el año, ¿verdad, Nanan? Todavía medio oliendo a ponche. No, de veras. ¿Qué es el programa Altepetl, Jorjito? Pues digo, para entrar en materia. Sí, como no, buen día a toda la audiencia. El programa Altepetl es el programa o la herramienta de política ambiental que fue diseñado por la doctora Claudia Sheinbaum. E implementado por la ingeniera Columba López, directora de la Corenader. A las dos las amamos. Un abrazo. Y sígale. Entonces, bueno. ¿Era para qué, oiga? ¿Para reforestar o para qué? Tiene, tiene, vamos a decirlo así en términos resumidos. Tiene dos vertientes, obviamente la que tiene que ver con apoyos al reto verde, podríamos decirlo así, que es todo el apoyo hacia terrenos boscosos, territorios boscosos. Y tiene también la vertiente productiva, que es, obviamente, todo el apoyo que se brinda a la dinámica agrícola que tiene el suelo de conservación. Tenían que atender las dos. Claro, claro, de manera integral. O sea, suelo de conservación en general. Así es, de manera integral. Y la gran problemática, me la resumió con mucho gusto, porque acuérdense que cuando comenzó justamente este programa, ellos comenzaron con muchos problemas. Había muchos lugares que estaban en los zapatos. Bueno, pues es que siempre hay intereses, Anita. La neta. Que no, que yo ya quise mi rancho, señor, ¿cómo va a ser su rancho si esto es el terreno federal y de conservación? Sí es. O sea, se encontraron con muchas inercias que había que cambiar. Así es, y justamente ya en la fase, acuérdate que en política pública tenemos el diseño, implementación, ejecución y evaluación. Sí, pues si no. Entonces, lo que te vengo a presentar hoy en día es ni más ni menos que indicadores de evaluación en términos del recurso suelo y en términos del recurso agua en el territorio del suelo de conservación. Entonces, aquí nada más el dato importante es que, haciendo un comparativo con la administración anterior, la del doctor Mancera, tenemos un resultado de una disminución de la aceleración de expansión urbana de cerca de un 41%. Imagínese que, bárbaro, tendríamos 41% menos de bosques. O sea, se logró detener la manchota urbana. Así es, tenemos un proceso de desalzamiento. Que acá venía de color rosa, para que se notara. Sí, para que más o menos le diéramos unos colores. Pero ¿y esto cómo lo lograron? ¿Llegaron acuerdos con las personas? Mira, en primer lugar, mucho de lo que tiene, obviamente, el programa Altepet es generar una dinámica de consensos con distintos actores del territorio. Obviamente, uno de los actores más importantes son justamente las autoridades de los núcleos agrarios. Pero también nosotros tenemos que tener estrategias de coordinación con las distintas instancias de gobierno, tanto de alcaldías como de gobierno central. Entonces, aquí lo interesante es que yo también te traigo ya cifras numéricas. Esto que dice superficie urbana, suelo de conservación, ¿en qué está? ¿En kilómetros? Está en hectáreas. Ah, en hectáreas. Está en hectáreas y si tú te fijas en la gráfica de barras, mientras que en el periodo 2012-2018 teníamos una expansión de cerca de 1.614 hectáreas. ¡Hijo de su madre! En el periodo que corresponde a la doctora Sheinbaum y a la ingeniera Columba, tenemos 951.52 hectáreas. Entonces, son cerca de 700 hectáreas de diferencia. La vara muy alta, ¿eh? A ver si no viene alguien que quiera hacer su cártel inmobiliario boscoso. Es que ¿a poco no? Sí los hay. Y que están sobres, ¿eh? Sí los hay y son bravos. Oiga, ¿y acá qué dice? Ah, pues mira, acá te presento un desglose donde las barras azules representan la administración 2012-2018 por delegación o por alcaldía, perdón, por alcaldía. Y en color naranja, justamente el ejercicio de la actual administración. Es interesantísimo porque las barras azules de las otras administraciones están disparadas. Ahora arriba disparadísimas, sobre todo, oiga, Tlalpan, Xochimilco, ¿qué querían volverlos multifamiliar o qué les pasa? ¿Qué quieres que yo te diga? Bueno, aquí lo interesante es que ya nosotros tenemos efectos de la política altépetl sobre el proceso de expansión urbana. Entonces, se nos hace importante comunicarlo porque obviamente ya tenemos una dirección de política pública que tendría que mantenerse y que tendría que fortalecerse, ¿no? Claro, darles a continuidad, ¿no? Claro, darles a continuidad. Es que eso es lo que da miedo. Así es. Perdón, pero a mí sí me da miedo, Doc. ¿Y cómo se nota justamente el crecimiento del 18 al 23? Estos años que pareciera como que dirían otros, no, no se nota, no, sí se nota. Ay, déjalo. Mira, si quieres, aquí justamente tienes, ahorita que hablaste de Tlalpan, si nos vamos a... Es que qué miedo era el más, el que iba a arrasar con todos sus dos, claro. Si nos vamos justamente a los mapas de Tlalpan y si los presentas así, haces una presentación de la hojita que la muestres. Ahorita la muestro. Aquí la tengo, mira, te la paso para que no... Pero y usted así de memoria, ¿eh? No, pero pues entonces déme mi acordeón, no sea así. ¿No? Entonces... A ver, ¿dónde no te da tanto brillo? Ahí. Mira. Lo amarillo es zona de uso urbano, háganme cuenta. Y el color moradito es lo que hubo... Ese no se va a distinguir también, pero es lo que iba brotando como hongos. Ándale. Y entonces de un día para otro ya había tres casas, cuatro casas, hasta con cimientos. Sí, pero... Dice uno, ¿y esto cómo, cómo? ¿Qué pasó aquí, verdad? ¿En qué momento pasó? Y aquí lo importante es que si te vas a la siguiente página, que es la de los datos, tienes una disminución de expansión urbana de 515 hectáreas a cerca de 238. A ver, tú me dices ahí, la colocamos, mi teléfono. Ahí la gráfica. Para que... Ándale. Exacto. Ahí está. No, ahí la ves. Y si te pasas a la siguiente... Es enorme. Si te pasas a la siguiente... Es la barra que traían de crecimiento. Ándale. Si te pasas a la siguiente, aquí lo interesante es que quiero que analices justamente que aquí el dato no está agregado, sino que está desagredado por año. Entonces tienes una expansión, si te fijas en la gráfica superior derecha, donde también la línea lo que te marca es un proceso de desaceleración. Ahora, a ver, ahí le va. Una pregunta, jefe. Esa barra enorme que creció en los otros sexenios, ¿ya se quedó así o la desmontaron? O ni modo, lo que ya creció, pues ya creció. Ese es justamente un tema importante, tu pregunta. Gracias por la pregunta. Eso se queda. ¿Por qué? Porque tú tienes un proceso... O sea, el contexto en este momento mundial es que el siglo XXI es el siglo de la expansión urbana. Es el siglo urbano. Entonces, ¿qué te implica eso? Que toda la política que tú generes, diseñes, implementes y ejecutes para que disminuyas esa tendencia... Es impacto. Es exportable, en pocas palabras. Ok. Lo que ya existía se quedó, pero no se permitió que creciera la misma vela. Exactamente. O sea, sí creció un poco, pero ok. Y ustedes, en cuanto a nuestros vigilantes de los bosques y de las zonas de cultivo y demás, ¿qué prefieren? Porque luego hay alcaldes que dicen, ah, es que a mí me dijo el Inegi que falta traer aquí más personas a la alcaldía. Esta sí. Que se construyan edificios para arriba en lugar de tratar de invadir el bosque o mejor ninguna de las dos. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, nosotros opinamos que en primer lugar sí tiene que haber un proceso de reordenamiento que además te permita, primero, recuperación de espacios, reubicación de algunas zonas habitacionales y obviamente una inyección integral de recursos, pero como programa de gobierno. No nada más al TEPED, que en este caso ya está dando resultados, sino con una visión mucho más integral. Es que luego también a mí me inquieta porque si le crecen para arriba y luego de dónde les traemos agua a todos para que suban. De eso es el siguiente indicador de que quiero platicar. ¿Qué pasó con el agua? Mira, también nosotros haciendo justamente esta evaluación que es con análisis de imagen satelital. Ah. Ahí tienes, en esa gráfica que, quédate en esa gráfica, por favor. Los, 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 los manchitas azules. Sí, esta gráfica tiene tres colores. La parte gris es obviamente todo, todo el polígono de la zona patrimonio que implica tanto la delegación Xochimilco como la delegación Tláhuac y parte de Milpalta. Los colores azules tienen que ver con los cuerpos de agua y los colores amarillos, que ves esas líneas amarillas, es todo el esfuerzo georreferenciado del trabajo de limpieza de canales que ha llevado a cabo la Corena en esta administración. Ese esfuerzo para que lo cuantifiquemos. O sea, un canal si se tapa ya valió, o sea, ya no sirve. Pues es que ese es el punto. Acuérdate que nosotros éramos una ciudad lacustre. Claro, pero y se llegan a tapar los canales. Claro que se llegan a tapar. O sea, tú tienes ahí dinámicas relacionadas con, va pronto, con, con, con lirio. Entonces, el lirio, básicamente lo que hace es disminuirte la capacidad de oxígeno disponible y entonces empieza justamente a generar una condición ecológica de, este, pobreza, de biodiversidad. Claro. Entonces, la importancia de estar... Todo empieza a morir. Exactamente. Por limpiar. Entonces, la importancia nada más, para que lo veas, de limpiar lentejilla, de limpiar lirio y aparte de tener procesos de restauración que los está llevando a cabo la corena con tres especies endémicas de zonas acuáticas, ahí te vamos a invitar, por ejemplo, al humedal para que veas en qué fase vamos. Es que no friegue. No. 648 kilómetros de carteles fueron limpiados a mano. Ese es el esfuerzo. A mano. Y nos dicen, para que se den una idea, es la distancia entre el centro histórico de La Capirucha y Real de Catorce, allá en San Luis Potri. Échale. No, manchen. Es un chorro de gente. Es un chorro de la distancia. Pero, ¿cómo? ¿Y hay especialistas o le dijeron a cada dueño de Chinampa, pues, entrele, vamos a limpiar entre todos? Bueno, es que aquí justamente parte de lo que es el programa Altepec se relaciona justamente con la construcción de consensos en relación a la serie de brigadas que maneja la corena. Sí, la concientización que hacen con la gente. Y justamente eso también implica una capacitación, capacitación y para generar trabajo. Generación de trabajo y capacitación. O sea, si cobraban un sueldito quienes limpiaron los canales. Bueno, o sea, es parte de cómo está constituido el programa Altepec. Sí, porque si no, pues, abandonan los canales. Así es. Que va a decir que me voy a andar yo perdiendo ahí el tiempo. Claro, y es justamente parte de lo que ha cambiado en términos de la política pública. Y si te das cuenta en la imagen, en la diapositiva o en la imagen anterior, en la hoja anterior, en la hoja que sigue, perdón, de lo que te das cuenta es que tenemos un comparativo también 2012, 2018, 2018, 2023, donde este gran esfuerzo en términos de política pública. Sí, se nota. Se ve el resultado. No nada más se nota, sino que aquí te lo cuantificamos también en hectáreas. Y ha sido una ganancia del espejo de agua en zona patrimonio de 83.46 hectáreas. O sea, date cuenta lo que implica esto. O sea, en pocas palabras, en dos indicadores, el de suelo y el de agua, nosotros ya tenemos resultados concretos en términos de la evaluación de Altepec. Ahora, si siguiéramos a este paso, ¿cuánto tiempo tardaríamos en tener ya nuevamente un territorio saludable? Bueno, mira, tenemos, podríamos decirlo así, tenemos lunares, por ponerle un término, de territorios saludables, justamente con las otras vertientes del programa Altepec, que tienen que ver, por ejemplo, con la perspectiva agroecológica. ¿Qué te implica esto? Que tanto en condiciones de suelo como en condiciones de agua, el cambio de productos agroecológicos versus los productos agroquímicos que se venían utilizando, ya te empiezan a generar... Han estado teniendo buenos resultados. Ya te empiezan a generar, por lo menos, nodos o lunares territoriales que pueden ser replicados para que justamente puedas lograr... ¿Se podría algún día emparejar todo eso agroecológico o está difícil? No, no, o sea, yo creo que es la tendencia, porque tú tienes el modelo relacionado con Revolución Verde, que es el de los sesentas, que justamente nos tiene en condiciones de contaminación de suelo y contaminación de agua a nivel mundial. Entonces, este cambio de perspectiva y este cambio de paradigma es, además, el necesario en un contexto de adaptación al cambio climático. O sea, también estamos... ¿Qué vamos a hacer? No, tenemos... La tenemos, como dicen por ahí, bastante complicada, pero afortunadamente lo que en este momento te estoy mostrando es que hay una línea que puede otorgarte, si le das continuidad a toda esta política y a todo el equipo que está detrás de esta política, obviamente le das continuidad a una de las vertientes que pueden representarte adaptación al cambio climático. Ya sabe cómo somos los humanos, ¿verdad? Si no me sirve, ¿para qué lo quiero? ¿Verdad? Si no puedo hacer ahí mi casa con una vista al humedal, ¿para qué lo quiero? ¿Qué servicios nos otorga mantener este terreno como debe de ser? Para que vean que sí nos sirve, aunque luego no estemos conscientes de ello. Exacto. Mira, el mantenimiento del suelo de conservación pone en juego ni más ni menos que la viabilidad de la ciudad, no nada más en términos de las 16 delegaciones o las 16 alcaldías de la demarcación de la Ciudad de México, sino en toda su zona metropolitana. Entonces, ese es ni más ni menos que el peso. Si no, ni vamos a respirar, ni vamos a tener agua, ni un chorro de contaminación. Ya ves, nomás con el tronadero de cohetes, el 31, otra contingencia. Está el otro día, otra vez. Entonces, ese tipo de... O sea, regresando a tu pregunta, ¿es la viabilidad de la ciudad, de la metrópoli, la que está en juego si tú no preservas, conservas, mantienes, mejoras todo lo que implica el manejo territorial del suelo de conservación con acuerdos dinámicos con los propietarios? Y que se están haciendo rescates por parte de ustedes de muchas zonas que se habían quedado maltratadas, contaminadas y olvidadas. Así es. Y es un trabajo muy bonito. ¿Se puede sanar un humedal? Bueno, es que eso es también parte de... Ya ves que oíamos de la destrucción de estos en el sureste. Claro, claro. Cuando iban a construir este... ¿Te acuerdas del Dragon Marti? No sé qué tanto. Y que muchos humedales quedaron. Todos. Bueno, en el aeropuerto de Texcoco. Así es. Que dicen que ahorita se está reviviendo el ecosistema. O sea, sí se puede. Mira, afortunadamente, sobre el paradigma técnico de restauración ecológica, tienes ya ejemplos patentes en varias partes del mundo y también aquí en la ciudad. El que acabas de mencionar es un ejemplo puntualito, donde estás viendo que hay regreso de especies, hay mejoras de condiciones, por ejemplo, en prácticas ancestrales como el cultivo de espirulina. Hay también detalles que puedes ver también en el caso de nosotros, todo lo que tiene que ver con la perspectiva agroecológica, para ponerte un ejemplo del manejo de miel de la Ciudad de México. Ah, qué bonito. Entonces, claro que hay ejemplos. En términos concretos, a mí me gustaría invitarte a que vayas al humedal que está en la Corena, porque a pesar de que es un espacio que tiene no más de siete, ocho meses operando en términos de restauración, ya tienes por lo menos generaciones de algunos elementos de cadena trófica que ya se están percibiendo. Es un ejemplo práctico, jefe, porque ahorita van a entrar al Google y van a decir, cadena, ¿qué es la de la trófica? A ver, mira, en concreto, nosotros en este momento, por la restauración y con especies endémicas, empezamos a generar, por ejemplo, reproducción de algo tan sencillo como los mosquitos. ¿Qué te implica la reproducción de mosquitos? Se tienen que replicar los mosquitos, Dios mío. Pero espérame, pero espérame, ¿qué come la fauna que está llegando ahí? Tienes toda la razón, pero a mí me comen los mosquitos. Se pone repelente de citronela que también te podemos llevar con la gente del suelo de conservación que hace repelente de citronela. Habiendo mosquitos, ya hay alimento para las especies. Por ejemplo, entonces, nosotros lo que estamos pensando, en un proyecto ya con la SECTEI, lo que estamos pensando es que justamente tenemos que generar condiciones para reintroducir dos especies de charal y además tener todas las condiciones en términos de, sobre todo, de saneamiento de agua, que ya estamos viendo las cantidades y el equipo técnico que necesitamos, para que también tengamos un proceso de reintroducción de ajolote, que es una especie emblemática del suelo de conservación, que además el endemismo se reduce a lo mejor a estas 83 hectáreas que tenemos de cuerpo de agua. Pero que sobreviva, porque con la carpa esa que metieron... Bueno, esa es toda una política pública que se implementó en los 70s, 80s, que fue, tú sabes, un acto fallido. Errónea. Errónea. Como cuando se sembró toda la ciudad de Cualitos hace varias décadas. Se acuerda. Precioso. Qué cosa. Compañero, ¿dónde puede el público ver todo este avance en la página de Corena? Todo este avance, yo los invito a que se contacten con nosotros en Corena, se contacten directamente con el laboratorio de geostadística que tiene la Corena, que es algo en términos de capital humano de excelencia. Y ahí nosotros, con mucho gusto, podemos proporcionarles toda esta información. Pues ya está, mi Jorjito. Y además lo más importante es que se unan a los programas que tiene Corena, que son bastante buenos y a la venta de productos que son naturales, que tienen el sello verde y que es muy importante porque se vio un crecimiento también justamente en estos años. El sello verde, yo sé lo que él no se lo fume, búsquelo. Ah, carajo. Un aplauso a ese trabajo de Corena. ¡Un abrazo! Gracias. Muchas gracias. No sé, mi Ema, si quieras hacer una pausita. Este, o creo que, ¿Ema? Ema. Ay, me espantó el Ema. Ya está comiéndose la miel. Yo dije, un Ema se fue a cambiarle el agua a las flores. Exactamente. Chulo. Oiga, ahorita en lo que Ema reacciona, yo me acuerdo cuando empezaron a rescatar el lago de Texcoco en pedacitos, en vasos. Qué bonito cuando empiezan a presentarse las aves de nuevo, ¿no? Qué belleza. Oiga, vamos a una pausita y regresamos. Estamos de vuelta en Caigase de la Cama. Y regresamos a Caigase de la Cama. Oiga, una noticia buena, buenísima. ¿Cuál? Pues la del retorno de estos 31 migrantes que traíamos desaparecidos. Miren, Jorge Cuellar, titular del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública en Tamaulipas, nos cuenta cómo estuvo este rescate, porque eso fue literalmente. Jorge, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, gracias por la oportunidad de conversar con ustedes y de llegar a su amplia audiencia. Oiga, ¿cómo se logró que regresaran a estas personas allá al Soriana de Río Bravo? Algunos dicen que hasta llegaron acuerdos ahí bastante por lo oscurito con las autoridades, los secuestradores. ¿Esto es cierto? ¿No es cierto? Cuéntenos si fue cierto. No, de ninguna manera. Esas son especulaciones malintencionadas. De ninguna manera. Claro que no. Esto fue producto de un operativo que se llevó a cabo de un grupo interinstitucional formado por elementos de la Guardia Nacional, la Guardia Estatal, la Fiscalía de Justicia del Estado, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, y a partir de que sucedió este lamentable acontecimiento, este grupo intersecretarial, este grupo operativo, estuvo trabajando en la zona, recorriendo las carreteras, recorriendo hoteles, bodegas abandonadas, en cinco municipios de la región, Matamoros, Reynosa, Río Bravo, Camargo, Díaz Soldaz. Y bueno, derivado de esto, se recibió una llamada anónima donde yo conocí que se encontraban unas personas y fue y se rescató a estas personas en este lugar, de Río Bravo. Las investigaciones continúan y esta investigación le corresponde llevarla a cabo a la Fiscalía de Justicia del Estado, también con el apoyo de la Fiscalía General de la República. Y las investigaciones están en curso y pues esperamos tener resultados. Ahora, los secuestradores llegaron, soltaron aquí a los migrantes y no se dijo nada más. O sea, no hubo detenciones, balaceras, persecuciones, nada de eso. A ver, las investigaciones siguen en curso. No hay detenidos todavía, pero justamente por eso se está investigando para llegar a los responsables. Y no ha habido alguna llamada, ya ve que luego ayuda esto, ¿no? Este, cuando se ofrece algún dinerito, alguna llamada que diga fueron tales o fueron los otros. ¿Tienen ustedes alguna, alguna idea de qué grupo pudo ser o quiénes son los que históricamente se han dedicado a levantar ahí a los migrantes? Bueno, quienes están dedicando la investigación son los que tienen estos avances. Yo no puedo dar información parcial porque afectaría el debido proceso y podría también sorprender las investigaciones. Tenemos que esperar, tenemos que esperar a que se termine todo el proceso. Y una vez que esté concluido, ya se dará a conocer a los medios de comunicación y a través de nuestras redes sociales de la vocería. ¿Quién quiere saber algo de lo que hayan platicado estos migrantes, a quienes, bueno, ya se les recibió, se les trató y demás? ¿Algo que hayan comentado que les dé alguna pista o si se les ofrecía trabajar para el cártel o lo que querían era dinero? Todo esto, todo esto está dentro de la investigación. Todo esto que ustedes mencionan es parte de las entrevistas que se hacen con ellos para tener elementos para llegar con los responsables. Yo no puedo adelantarlo, teníamos muy responsables de mi parte de hacerlo, pero además el reporte parcial no lo tengo, ni lo recibo, ni lo voy a recibir. Yo tengo que esperarme a que concluya las investigaciones y una vez que tengamos el resultado lo daremos a conocer. Y por otro lado, don Jorge, es común que tras semejante circo mediático que se armó, porque bueno, pues era la única nota, ¿verdad? Además que traíamos yo creo en todos los noticiarios, recule un grupo de malandros y entregue a los que tenía secuestrados o esto no es común. Pues yo no podría hacer una especulación en ese sentido, hacer una hipótesis que pudiera hacer o no, porque no me corresponde. Además, digo, podría ser fácil inferirlo, sin embargo, en mi calidad de vocero yo no puedo tener este tipo de expresiones porque no me corresponde. Entonces, hasta el momento lo que sabemos es, fueron regresados a la una de la tarde, eran todos los desaparecidos que se buscaban, están con salud, ¿no? Los treinta y uno. Sí, están con salud, están bien. Por lo menos se sabe de dónde venían. Sí, entre el grupo son veintiséis de solanos y seis hondureños, el total son treinta y dos. Ah, treinta y dos. Sí, déjenme les digo por qué. Se hablaba de treinta y uno porque cuando fueron privados de su libertad, el conductor del vehículo, del autobús de pasajeros, reportó que se habían llevado a treinta y uno inmigrantes. Porque no se consideró un bebé de un año. Qué barbaridad. Este bebé de un año no estaba en los registros porque a esa edad no se requiere sacarle un boleto, un pasaje, ni hacerle ninguno que otra vez. Claro, pero bueno, treinta y dos y todos en completo estado de salud, afortunadamente. Oiga, ¿y los treinta y dos recibieron la visa humanitaria? ¿Piensan quedarse aquí en el país o algunos ya decidieron mejor regresarse? No, esta información no la tenemos. Esta información la tiene el Instituto Nacional de Migración. Ellos son los que se encargan. Pero bueno, lo que sí sabemos es que todos ellos estaban legalmente en el país porque habían obtenido, habían entrado a un proceso para ingresar a Estados Unidos que tiene Estados Unidos que se llama CDP-1. Y ellos ya tenían, ya habían realizado este trámite que lo realizan a distancia, lo realizan por internet. Eso les da la legalidad para transitar por nuestro país. No son ilegales. Esto les da esa oportunidad y bueno, ya llegan a la frontera, tienen un turno, tienen una fecha y son detenidos en Estados Unidos. Oiga, y por otro lado, ¿qué se hizo con los migrantes? Que bueno, los que todavía no eran migrantes, eran mexicanos, que los bajaron, los descendieron antes. ¿Ya se les pudo tomar alguna declaración? Sí, por supuesto. ¿Y cómo? Ellos fueron a levantar la denuncia de que habían sido secuestrados los compañeros. ¿Cómo se enteran las autoridades que esto había sucedido? El conductor del autobús de pasajeros reporta a la línea de emergencia 911 el hecho, el lamentable hecho. Es así como a partir de ahí acuden las autoridades de la Guardia Nacional y de la Guardia Estatal al sitio, escoltan al autobús para que llegue a su destino. Su destino era la ciudad de Matamoros. La corrida corresponde a, salieron de Monterrey y el destino final Matamoros. Es así como sucede. Y después de que se dio el aviso, ustedes fue cuando empezaron a realizar toda la búsqueda en bodegas y demás. Sí, así es. Y se ha tenido casos anteriores donde precisamente los mantengan en este tipo de lugares, bodegas, fábricas abandonadas o los llevan a la sierra. ¿Cuál ha sido en experiencias anteriores lo sucedido? Bueno, generalmente había habido casos así también en años anteriores. Esto no es nuevo. Hay que poner, para poner en contexto al público, Tamaulipas es la entidad sostenida de México con Estados Unidos que tiene mayores cruces sostenidos. Tiene 14 espacios fronterizos y además Tamaulipas es el estado más cercano a Centroamérica. La mayoría de los migrantes vienen de países centroamericanos y del Caribe. Y la frontera que les queda más cerca es justamente la frontera tamaulipeca. En donde, repito, por su situación geográfica tiene esta característica. Y también, bueno, la misma ubicación geográfica también le permite, por ejemplo, ser la entidad que tiene el mayor número de comercio con los Estados Unidos, el comercio terrestre por Nuevo Laredo, se lleva a cabo el 65, aproximadamente el 65, 70% del comercio terrestre que se transporta por los pasos que tenemos en Nuevo Laredo, tanto por automóvil como por ferrocarril. Hay otro paso de ferrocarril en Matamoros y una cantidad importante de pasos fronterizos. Y, bueno, esta ubicación es para todo tipo de actividad, algunas ilícitas como esta y otras, desde luego, como menciono, del comercio internacional. Y, bueno, pues ese es el contexto. Yo le agradezco mucho la oportunidad de dirigirme a su auditorio, Fernanda y a la María. Y, bueno, pues seguimos en contacto y estamos a la orden para cualquier otra información. La investigación continúa y estaremos informando cuando tengamos resultados. Muchas gracias por esta oportunidad. Aquí estaremos. Aquí estamos. Al contrario, aquí estaremos esperando la investigación. Muchas gracias. Gracias y buen día. Muchas gracias. Cuídese. Gracias. Hasta luego. Bueno, un final feliz, digámoslo, para nuestros amigos, hermanos migrantes. Oye, que ya le andan chambeando en todo, ¿eh? A todo. En las reparaciones de la línea 12. La neta, sí, andan en el campo. Ya ves que me fui a la Alameda del Sur para ver a los reyes. Este año, Baltazar es haitiano. No, cierto. Chulada. Cosa más chulada. Es que andan en todos lados. Pero luego también ya los acarrean para mí. Tienes del pan. Ah, caray, no me diga eso. Y les prestan playera y todo. Qué poca más. Qué chula. Ya, güera, me dan puro coraje. Dame tus redes. Ya relájese, madre. No sea lo que. Estamos como Ana María Domínguez en Facebook y la pura bandota en Facebook. Y quédese a desayunar y a tomar café con nosotros. Uy, y acá su mera, mera petatera Fernanda Tapia. Sí, me encuentra fernandatapia.com. De ahí debería toda, toda, todas las redes. Mañana le seguimos. Mientras quédese con esta zángana aquí en Acústica Radio. Vámonos. Légase de la cama con Fernanda Tapia. Una producción de Grupo Acústica. Guernanda Tapia. Do. 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 Do.